Bienvenidos a la charla del capítulo número 15. Mi nombre es Luis Eduardo Chadeta y les estaré guiando durante esta actividad. Este capítulo número 15 le abre la puerta al módulo del capítulo 15, 16 y 17 en donde estaremos hablando acerca de criptografía. Este capítulo 15 pues nos habla acerca de temas que nosotros sin pensarlo, al menos sin caer en la conciencia de que nosotros tradicionalmente estamos inmersos en un mundo con seguridad, pues este capítulo 15, el 16 y 17 por supuesto, nos ayudan para comprender la posibilidad de crear un entorno seguro utilizando las herramientas que en este momento ya conocemos, herramientas para implementar una infraestructura de networking, por ejemplo un router, por ejemplo un switch, por ejemplo un firewall. Entonces en este caso comenzamos con el capítulo 15 describiendo ciertos principios sobre la implementación de seguridad a nivel de infraestructura. Vea que en esta presentación vamos a hablar acerca de cómo podemos asegurar nuestras comunicaciones, cuál podría ser una topología a ejemplo, qué dispositivos deberíamos de ir incorporando en esa topología y qué características podemos ir activando. Donde bueno, por supuesto, esta presentación del capítulo 15 son los fundamentos, ya vamos a pasar al capítulo 16 y capítulo 17, donde avanzaremos con temas incluso hasta VPNs. Entonces vamos a hablar acerca de criptografía, vamos a hablar acerca de criptoanálisis y por último vamos a hablar acerca de criptología. Serían los temas a tratar en este capítulo número 15. Comenzamos, comenzamos con la primera etapa acerca del aseguramiento de las comunicaciones. Para el aseguramiento de las comunicaciones, pues el material nos ayuda para poder entender a lo que el material le llama la triada de seguridad, en donde tenemos tres puntos importantes, que es la autenticación, la integridad y tenemos la confiabilidad. La autenticación es el elemento en donde nosotros podemos saber quién está haciendo uso de los servicios que estamos proponiendo, que se están sirviendo dentro de esta infraestructura de red. En el caso de la integridad, es una característica de que debemos de incluir en una realidad de alto desempeño, en donde deberíamos nosotros de estar seguros que cuando el usuario quiere enviar información, esa información va a llegar al destino sin tener ningún cambio. Ese es importante, ese elemento de integridad es importante y por supuesto hay algoritmos que se utilizan no solo para la autenticación, sino para mantener la integridad de la información. Y por último tenemos la confidencialidad. En la confidencialidad debemos de asegurar que solo los equipos involucrados en esa comunicación tienen el acceso para poder leer, para poder abrir el archivo, para poder decodificar esa información y a eso le llamamos pues cabalmente confiabilidad. El material pues nos ayuda en el tema de la autenticación proponiendo ciertas herramientas. Por ejemplo, el material en su momento nos va a hablar acerca de un servidor AAA. Un servidor AAA normalmente implementa tres puntos importantes, por eso se le llama AAA, porque implementa autenticación, autorización, accounting. Esos serían los tres elementos, diríamos, fundamentales para crear ese entorno seguro en nuestra infraestructura. En este caso la autenticación pues debemos de incluirla como un método que nos sirva para poder saber quién está haciendo uso de los servicios en qué momento. De igual manera esa autenticación debería de contar de un elemento importante acerca de los servicios de no repudiación. Este servicio de no repudiation pues es un elemento que sirve para poder hacer que la característica de autenticación sea utilizable en cualquier momento del tiempo. No vaya a ser que en algún momento nosotros queremos autenticar a los usuarios, pero el servidor de autenticación no está disponible y nadie va a poder hacer uso de los servicios de red. Entonces eso puede ser un problema. Por eso debemos de tener disponible el servicio de autenticación. En el caso de la integridad, como le decía, deberíamos nosotros de tener ciertos algoritmos como por ejemplo SHA o MD5 en donde podemos nosotros, imagínese, yo le voy a mandar un correo a usted y le voy a adjuntar un archivo PDF, por ejemplo. Entonces lo que podía yo hacer para asegurarme que en la ruta del origen al destino esa información no tiene ningún cambio, yo podría adjuntar el MD5, el código MD5 de ese archivo PDF. En el momento cuando usted recibe ese archivo, usted puede correr cabalmente generar el MD5 de ese archivo PDF y si el código MD5 de su lado es igual al código MD5 de mi lado, quiere decir que el archivo no tuvo ningún cambio desde el origen al destino. Entonces es un método que se utiliza para mantenimiento de la integridad. Y por último, la parte de confidencialidad. En la parte de confiabilidad, pues debemos de incluir algún método, podría ser encripción, en donde estemos manejando ya sea llaves públicas o llaves privadas y solo las personas autorizadas tienen esa llave para poder abrir esa información y a eso le llamamos confidencialidad de datos. Posteriormente en la presentación vamos a hablar acerca de criptografía. Pues criptografía nos habla acerca de las diferentes etapas que han transcurrido en la vida del ser humano en donde se ha necesitado de alguna manera hacer que la información que fluye de un lado hacia otro pueda tener cierta seguridad. En este caso el material nos habla acerca de la encripción o el texto cifrado en donde mucho, mucho lastimosamente el avance en este tema se ha debido a, ha sido consecuencia cabalmente de la necesidad de mantener información restringida y mucho, mucho de esa, de esa aplicación de estos temas, mucho se ha dado en las guerras. Entonces en este ejemplo vea que tenemos el, el, la máquina Enigma que se ha utilizado, se ha, ha sido utilizada en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial para esconder cabalmente la, la información que fluye de un bando hacia, hacia, hacia el otro. Así que, pues sí, la máquina Enigma ha sido una máquina que incluso han habido películas que, que narran la, la historia de cómo es que, eh, los, eh, los aliados llegaron a tener acceso físico a una máquina Enigma y todo lo que tuvo que, que, que pasar por la decodificación y por, por hacer la ingeniería inversa de esa, de esa máquina. Así que, eh, les invitaría a buscar cabalmente películas sobre, sobre este tema. Son, son películas muy interesantes y que nos ayudan mucho para la comprensión cabalmente de los temas de, 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 de cifrado. Aquí tenemos en ejemplo en pantalla un, un escenario en donde nos están proponiendo un cifrado por medio de transposición. Quiere decir que podríamos nosotros tener un texto, un texto sin cifrar, ¿verdad? Un texto plano normal en donde podemos, eh, crear una transposición de las, de las letras en base a la posición que nosotros queremos, queremos, eh, eh, crear. En este caso, un texto cifrado. Entonces, tenemos la, en el, en el, en el, en el abecedario, pues comenzamos con la letra A, pero si nosotros transponemos la posición de, de esa letra A, no sé, a unas cuatro posiciones, podríamos nosotros pensar que en lugar de una letra A, es una letra B, por ejemplo. Y ahí lo que estamos haciendo es crear una transposición de la letra A. Entonces, en lugar de escribir una A, vamos a escribir una D, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de un código de cifrado por medio de transposición. Otro, otro método de cifrado es el, el método de sustitución, en donde podríamos nosotros sustituir letras, eh, en base a, eh, en base a la posición, podría ser el, en base al número de la letra a la cual estamos nosotros haciendo referencia. Y podría ser, digamos, un, un método muy, muy cómodo para, para poder crear ese cifrado, cabalmente, por medio de un algoritmo de sustitución. Hay algoritmos más complejos como el que tenemos aquí en pantalla, en donde dese cuenta que tenemos las filas y las columnas. Entonces, en la, en la, en la fila principal, en el título, vea que tenemos el abecedario. En la columna principal, aquí tenemos cabalmente el abecedario en mayúsculas, en mayúsculas arriba, en mayúsculas abajo. Y nosotros podríamos crear un, un código sustituyendo, por ejemplo, eh, no sé, la J, imaginémonos la J por la L. Vamos a sustituir la J por la L. Y lo que tendríamos que ver es en dónde se cruza la J con la L. Y en esta, en este cruce vea que vamos a estar utilizando la letra U cuando estemos nosotros queriendo escribir una letra J, por ejemplo. Ese podría ser un, un, un ejemplo. Entonces, lo bonito de este, de este método de sustitución es que en base a la fecha yo podría estar utilizando una columna como base. Voy a estar utilizando la columna D como, como herramienta base para el día de hoy, por ejemplo. Entonces, cuando tenga una letra, cuando tenga una letra T, por ejemplo, si estoy utilizando una letra D como parámetro, entonces voy a escribir una letra W. Pero tal vez mañana o pasado mañana voy a estar utilizando la letra T como parámetro. Y en el momento cuando yo escriba una X, podría estar, podría estar escribiendo una letra Q, digamos. Entonces, dependiendo del momento, del tiempo, dependiendo del escenario, podría yo tener la necesidad de estar escribiendo códigos en base, como le digo, a la, a la ubicación de la columna y de la fila que esté utilizando en el momento. Entonces, posiblemente cuando yo escriba una, un texto sin cifrar, el día de hoy posiblemente el código que genere hoy no va a ser el mismo código de mañana. Entonces, vea que es un código de sustitución, sin duda, mucho más complejo. Además, añadiendo a ese escenario complejo, vea que existen escenarios en donde necesitamos generar códigos de una sola vez. Como se le llama un One Time Pad Cipher. Así es como se le llama. Son elementos, son algoritmos. Incluso aquí tenemos en pantalla un aparato en donde tenemos códigos generados una sola vez para el texto sin cifrar que nosotros queremos cifrar. Quiere decir que si en algún momento nosotros queremos crear algún cifrado, podríamos utilizar como método el One Time Pad. Ese sería un método que hoy por hoy se considera uno de los métodos más robustos para crear textos cifrados o crear, añadirle un elemento de seguridad a nuestro entorno que actualmente nosotros utilizamos y que tal vez no tiene esa característica robusta de seguridad. A continuación, el material nos habla acerca de criptoanálisis. Criptoanálisis es la práctica del estudio en donde nosotros deberíamos de determinar el significado de esa información que ha sido utilizada para poder crear un texto codificado. Entonces, la idea de este criptoanálisis es ver qué algoritmo se va a utilizar, ya sea un algoritmo de transposición, un algoritmo de sustitución, un One Time Pad, o se va a utilizar algún método en donde estemos haciendo una combinación. Entonces, vea que esos códigos para poder desencriptar esos algoritmos, para poder desencriptar esa información, pues sin duda son algoritmos que llevan su tiempo, su tiempo computacional. Estoy hablando, necesitamos ciclos de CPU, necesitamos memoria RAM, necesitamos esos recursos para hacer que nuestra herramienta que vaya en algún momento a romper esa seguridad, tenga la capacidad de poder romper esa seguridad, sin importar la robustez que tenga el algoritmo. Existen varios métodos para poder crear ese escenario. Podríamos utilizar el elemento, como se menciona por aquí, el BruteForceMethod. El BruteForceMethod es uno de los métodos, diríamos, más utilizados en el Internet cuando alguien quiere tener acceso, no sé, a una base de datos o algún sistema, pero no se cuenta en ese momento con la contraseña, con el acceso a ese sistema. Entonces, muchos hackers de forma malintencionada o no autorizada, pues utilizan este método para crear, como se le llama normalmente, un ataque de fuerza bruta. Este ataque de fuerza bruta lo que busca es, en base a una base de datos de opciones, utilizar cada una de esas opciones para intentar romper esa contraseña. Entonces, de hecho, usted puede buscar en Internet, en Google, usted puede buscar base de datos para BruteForceAttack, por ejemplo. Y hay muchos sitios que de forma gratuita usted podría descargar una base de datos, no sé, de tal vez 15.000 o 50.000 datos para poder, opciones para poder romper la contraseña de un sistema. Ese sería el BruteForceAttack. También está el método del CypherTextMethod, que es un método en donde el atacante intenta romper la seguridad de un sistema tratando o intentando desencriptar el código para ingresar a ese sistema. Por supuesto, esa persona debería tener ciertas herramientas computacionales para poder crear ese escenario. El CypherTextMethod es un método para romper normalmente la seguridad de redes inalámbricas. Entonces, hay muchos algoritmos y muchos programas que automatizan la posibilidad de crear este rompimiento de claves utilizando cabalmente ciertas herramientas y ciertos algoritmos que vienen incluidos en el software. Así que este es otro método también muy utilizado. También está el KnownPlainTextMethod. Este método se utiliza tradicionalmente por hackers, en donde intentan, si saben cuál es la clave, pero no saben la contraseña, entonces lo que se intenta es tratar de llegar a ser una ingeniería inversa del algoritmo que se está utilizando para crear ese código cifrado. Entonces, en base a un texto codificado, se busca el texto plano. También está el ChosenPlainTextMethod, que también es un método para romper la seguridad en base a la salida del algoritmo que encripta. Entonces, es un método que también se utiliza, no tanto, pero se utiliza también. Está también el método ChosenCypherTextMethod. Este método utiliza, en lugar del texto plano, se utiliza el texto codificado para buscar cuál es el texto plano sin encriptar, que está generando ese texto codificado en base a diferentes algoritmos. Se hacen muchas pruebas dependiendo del tamaño de la clave, dependiendo del tamaño del texto. Así es como se puede llegar a tardar el método para romper esa seguridad. Y, por último, está MeetInTheMethod. Este método se utiliza normalmente cuando se conoce parcialmente el código sin cifrar. Entonces, ese código sin cifrar tiene su correspondiente texto cifrado. Entonces, si en lugar de tener conocimiento del texto completo, solo se tiene conocimiento del texto parcial, pues se utiliza este método para tratar o intentar romper la seguridad de un sistema. Otro de los análisis que se utiliza para poder romper la seguridad de un sistema codificado, pues se utiliza como herramienta de entrada, como herramienta, como un input del sistema, se utiliza el lenguaje. En este caso, podemos ver que si vamos a necesitar romper una clave, pero el código está ya sea en español, inglés, en francés, en alemán, etc. Entonces, podríamos nosotros crear un análisis estadístico. ¿Verdad? Un análisis estadístico. Y este análisis estadístico normalmente se le llama un análisis de frecuencia. Por ejemplo, en el español, podemos ver que la letra, vamos a ver, vamos a apuntar por aquí la letra X. La letra X es la letra que tiene menor frecuencia en las palabras en español. Quiere decir que posiblemente sea muy extraño que el código, que el código, digamos, el texto plano que se anda buscando para romper la seguridad de un sistema, contenga una X, por ejemplo. Otra letra que también tiene poca frecuencia en el idioma español, sin duda la Z. Entonces, la Z y la X son letras que tienen poca frecuencia. La probabilidad es muy baja en el momento cuando nosotros queremos encontrar ese texto sin encriptar y vemos que este análisis de frecuencia nos puede ayudar para saber qué letras podrían ser las letras más comunes dentro de una contraseña o qué carácter, ya sean vocales o consonantes. Entonces, dependiendo del idioma, nosotros podríamos hacer ese análisis de frecuencia y por ahí podríamos nosotros facilitarle al algoritmo la posibilidad de hacer una desencripción de un código que no incluya X dentro de sus pruebas, que no se incluya en las Z. Entonces, vamos nosotros creando un escenario un poco más cómodo para el algoritmo para que podamos nosotros desencriptar la información de una forma más rápida. Muy bien. Eso sería parte de lo que nos muestra el material y tenemos como introducción, por supuesto, como fundamentos. Y en la cuarta etapa de la presentación, el material nos habla de criptología. En el caso de la criptología, vea que normalmente se habla que el tema de criptología es la ciencia para crear y para poder romper códigos. Eso es lo que fundamentalmente se trata la criptología. Hoy en día nosotros a diario estamos involucrados en temas de seguridad. Por ejemplo, cuando usted entra a su casa, normalmente utiliza una llave para poder entrar a su casa o su carro. Usted tiene una tarjeta o tiene una llave para poder encender su carro. Y vea entonces que en nuestro quehacer diario nosotros tenemos fácilmente la posibilidad de involucrarnos en temas de seguridad, aunque tal vez nosotros no hacemos esa conciencia de que estamos involucrados cabalmente en tantos temas de seguridad a diario y a cada hora dentro de nuestro quehacer cotidiano. Por eso es de que existen dentro de la criptología, pues como bien se menciona por aquí dos ramas o dos disciplinas, que por ahí tenemos la criptografía y tenemos el criptoanálisis. La criptografía, lo que el material nos indica es que es la posibilidad de crear o de desarrollar códigos. A eso se trata, de eso nosotros podemos desenvolvernos como criptógrafos. En el caso del criptoanálisis es la forma y los algoritmos, se estudian los algoritmos para poder crear el rompimiento de esos códigos. Vea entonces que son disciplinas que son contrarias definitivamente. Entonces comenzamos con el criptoanálisis. Como le digo, normalmente los criptoanalistas que están involucrados en empresas de seguridad, en bancos, incluso en el gobierno, pues se desenvuelven mucho y tienen mucho estudio acerca de herramientas para poder crear esos códigos y crear sistemas que cada vez sean menos vulnerables para que un hacker pueda llegar a romper una clave. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta que no necesariamente una clave o una llave con más bits va a ser una llave que no se va a poder romper nunca en esta vida o que una llave que tiene pocos bits va a ser muy fácil de romper. Entonces, ese es como uno de los primeros mitos que existen dentro del criptoanálisis porque no necesariamente el eslabón más débil es el número de bits dentro de una llave, sino que normalmente en la logística del manejo y la aportación de esas llaves, ahí es donde existe posiblemente el eslabón más débil. Así que no solo hay que concentrarse en el desenvolvimiento de los algoritmos, cómo funcionan los algoritmos o el criptoanálisis o la posibilidad de crear cada vez códigos más seguros, sino que también hay que tomar en cuenta las posibles vulnerabilidades que podemos llegar a tener en el momento cuando necesitemos compartir esas llaves o trasladarlas. Eso es algo que debemos de tener muy en mente. Así que, como dice por aquí, el secreto sin duda está en las llaves. A veces en el mundo de las comunicaciones, cuando nosotros entramos a un sitio web o qué le digo, cuando hacemos una compra en internet, al darle clic en Buy Now, por ejemplo, en ese momento se genera un sistema de seguridad en donde esa transacción debe ser protegida desde el momento en que usted le da clic hasta el momento en donde se hace el cargo a su banco, a su cuenta bancaria. En ese ínterim, entre el momento de la compra, en el momento del cargo a su tarjeta de crédito, a su cuenta bancaria, pues debe de existir un sistema de seguridad que proteja cabalmente esa transacción. Dentro de muchas otras aplicaciones que hay en internet, pues esta es muy común. Y para eso existen ciertos algoritmos. Vea que deberíamos nosotros de proteger el hecho de que cuando usted, imagínese que va a comprar algo que cueste 10 dólares, no vaya a ser que cuando se transmita la información se le agregue un cero a la derecha. En lugar de que se le carguen 10, se le van a cargar 100, por ejemplo. Entonces, eso es importante que se pueda manejar en base a la integridad. Y como le decía al principio de la charla, dos algoritmos muy comunes. SMD5 es un algoritmo legacy, como se le llama. Es un algoritmo que tiene ya años de estar funcionando y sigue funcionando, por supuesto, aunque hoy por hoy se recomienda el SHA. En el caso de la autenticación, nosotros podríamos utilizar HMAC con MD5. Es un algoritmo legacy también, ya tiene varios años de estar trabajando. Podríamos sustituirlo con HMAC SHA con 256 bits o con RSA y además DSA. Podría ser una mejor protección o podemos nosotros crear algo más robusto en el momento cuando queramos nosotros tener esa autenticación. Y por último, tenemos la confidencialidad. El algoritmo DES, el algoritmo 3D, son algoritmos que tienen ya muchos años de estar trabajando en el mercado. Hay muchas empresas que todavía siguen trabajando con DES y con 3D, aunque hoy se recomienda utilizar uno de los más robustos, que es AS. Así que existen varios algoritmos, varias herramientas para crear cabalmente la posibilidad de crear integridad, autenticación y confidencialidad. En un escenario seguro, en cualquier sistema computacional seguro. El material en este capítulo número 15 nos invita a realizar este laboratorio, en donde este laboratorio del capítulo número 15, vea que nos lleva a explorar los métodos que existen para poder crear encripción. Algo que le podría recomendar es que busquemos un poco de historia y que veamos. Hay una herramienta que se llama Citala. Es una de las herramientas más antiguas que se conoce por el ser humano que se utilizó para cabalmente crear un escenario donde se incluyera encripción. Entonces le invitaría para buscar este elemento como parte de este laboratorio en su investigación para poder listar los métodos de encripción que hoy en día se utilizan. Y sería bueno, como le digo, repito, ver un poco de historia al respecto. Y bien, con eso estaríamos terminando la presentación de este capítulo número 15, en donde vimos un poco acerca de los servicios de implementación de criptografía en cualquier sistema computacional. El material nos hace un resumen de ayuda para nuestra toma de notas y de igual manera al final de la presentación tenemos los términos y comandos importantes de este capítulo número 15 para que usted los pueda coleccionar como parte de sus notas. Y con esto estaríamos terminando la presentación del capítulo 15. Muchas gracias.